muy buenas a todos aquí es gratos comentando esta vez tiene que ser en diferido un gameplay del weapon shot mod tiene que ser en diferido porque el micro no me grabó el audio y pues pasa lo que pasa y no me acuerdo absolutamente nada de lo que hago así que no me habéis ni puto caso aquí aprovecho para anular hueco así ya me acuerdo anulo hueco para encontrarme con la carnicera la carnicera cosa llamaba mil direct vamos a ir a enfrentarnos a que baja hostia y lo dicho la carnicera y aquella por fin le vuelve le doy el firekeeper soul a la guardiana de fuego y podemos seguir avanzando poco a poco en esta peligrosa aventura la verdad que está muy chulo hay momentos muy muy tensos he llegado hasta 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 buenas zonas ya y os recomiendo que lo veáis porque está muy 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 chulo va a haber muchos ragues comentarios estúpidos estúpidos enfados muchas cosas muy chulas que espero que os guste y bueno esta puerta la abrimos gracias a la llave maestra y que voy a contar de del mod pues está está bastante chulo te da armas bastante buenas pero en ciertas ocasiones te perjudica por ejemplo las armas que no puedes usar o te mete un escudo o las armas divinas que te penalizan absolutamente en la partida y bueno llegamos a light town como buenamente en español sería ciudad infestada es una zona bastante asquerosita y joder tenía un buen comentario pero que pena que nada que nada lástima pero es lo que lo que hay tengo que hacerlo en diferido y bueno ya hemos llegado estamos ya en la en la hoguera muy cerquita me reboto un poco como una peonza y vamos a enfrentarnos a mildred por cierto las armas de cristal vaya chetada por favor son buenísimas y ya tenemos nuestra primera invasión menos mal que es de npc aunque bueno yo como siempre haciendo los gilipollas con los gestos es algo que no cambiaré y aquí tenemos a mildred la carnicera la verdad que la ía no es bastante no es muy muy buena aquí me mete un pataón tipo esparta que me quedé yo y oye que pasa contigo con tu cara y bueno la llevamos a un sitio donde podamos pelear un poco más cómodo la ía es muy educada y en vez de tirarse baja por las escaleras y aquí pues mira que cabrona es como como sabe la ía esta inteligencia me gusta muchísimo más que la de tarsol 2 tiene tiene inteligencia y bueno nuestra cimitarra del monasterio las espadas rotas tienen una buena cadencia de esto un lo que ya veis vaya el esto bloque que le metía aquí a madre con el arma el arma rota no está nada mal y conseguimos una humanidad y un buen buen saquito de almas para saca y llegó los mosquitos estos asquerosos son son horribles es lo peor que hay en este juego puesto que no les puedo dar y claro quería encender la la hoguera porque como me matasen pues no no me va a molar mucho y aprovechamos para subir un poquito las almas un poquito de nivel mejor dicho enfrentarnos a cuela a la barda de caballero negro overpower qué pena que las armas de caballero negro te des salgan de pascuas a ramos salen poquísimo las buenas armas como me hubiese gustado que la friend hander saliera muchas más veces de la que de las que yo yo quería y primera vez que nos da un catalizador de magia así porque sí y nuestra querida abalín que después de mucho por fin con prepar nos hace bueno en la zona en la que estoy comentar en directo es mucho más chulo comentar en directo es mucho más chulo y bueno ahí tenemos la señal de mildred por si queremos invocarla es muy resistente al fuego y aquí tenemos a cuela que obviamente nos da un arma de fuego para enfrentarnos a una araña gigante de fuego como no otra partizana de fuego de caos si son ganas de al weapon shot mod este le gusta mucho prolear a gratuitamente otra arma de fuego 3 vamos a contarlas porque me parece que me mata me mata muy pronto cuela uy 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 de ese ataque no me acordaba y de que la lava se queda tampoco me acordaba así que ahora llegamos al fight del siglo golpeándole con el escudo del caballero negro 4 armas de fuego de 6 o 7 posibles que me podían haber dado pues 4 como no y aquí lo que hago pues es tirar hacia atrás sin acordarme de la mierda de la lava y prácticamente me suicida sí fue genial bueno segundo intento contra la hija la bruja del caos y que también me da un huevo de armas de fuego ves otra arma de fuego y nada esto que es de rickard que no lo puedo usar porque requiere bastante más destreza de la que tengo y ahí tenía que haber aprovechado para atacar puesto que es un arma de cristal y las armas de cristales están muy 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 chetas en este juego y bueno cuela que es un rival bastante fácil es acercarte mucho a ella cuando la veas dándole unas caricias a la araña simplemente es 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 rodar hacia hacia atrás ahí cuando se queda un momento pasmada mucho mejor eh rodar hacia atrás para evitar comerte el golpe y nos dan la hoja la hoja de cuela vaya banda de croles aquí cambio de arma porque se me estaba rompiendo y eso de la rotura de armas es un poco goñazo no sé por qué está está este este problema y aquí lo que me hago es una hemorragia por toda la cara me la hago yo porque no sabía que esa guadaña tenía capacidad de de hemorragia no me acuerdo absolutamente todas las armas y además que no es un juego que haya explotado tantísimo como Darsons 2 yo os lo digo y nada lo he dicho cuela es un rival bastante bastante sencillo a la bardas de cristal ya veis que daño hace las armas de cristal aquí un ultrasalto del demonio y lo que podéis aprovechar bueno lo que lo que aprovecho más bien son las armas de cristal cuando cuando me sale alguna para ir directamente a saco a por el boss puesto que las armas de cristal son muy 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 buenas en este juego aquí me da un escudo medio roto otro escudo más y ya cuela que está bastante para el arrastre tened mucho cuidado con ese ataque tenemos un martillo de herrero me rompió el ataque por el tema de de la lava y otra arma de fuego para variar no hay armas en este juego que me tienen que dar la de fuego tened cuidado porque hace horizontal y vertical esta araña aquí le metimos una buena somanta y el escudo de púas es un escudo muy 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 interesante lo considero bastante bastante cheto y aquí aprovechamos para darle el golpe final a esta a esta araña cachonda si o no no sé aquí magma que te da sin tocarla si hay que tener mucho cuidado incluso incluso podéis morir aunque no os dé aunque no la piséis igualmente es súper súper radiactiva y hemos llegado a la segunda campana el despertar y me parece que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque el vídeo dura un poquito más pero me apetece que tener más vídeos y subirlos poco a poco y no subir uno de 20 minutos que pueda resultar aburrido así que encontramos el camino secreto aquí hasta Cuelana no Cuelana no se llama no me acuerdo cómo se llama esta y bueno señores aquí le quería dar una patada a este hombre y sin querer se me escapó esto menos mal que que no se me puso en modo furioso y lo voy a dejar en esta hoguera me voy a dejar aquí subiendo niveles espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo toca descarga incesante un saludo sed felices y hasta la próxima